Servir es una iniciativa de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, que contribuye a una mejor comunicación entre su empresa y usuarios sordos. ¿Se ha preguntado cómo ofrecer productos y servicios a personas sordas? ¿O cómo comunicarse con estas personas cuando usted no las comprende? ¿Ha experimentado las barreras de comunicación al querer atender y solucionar las inquietudes de un usuario sordo? Desde Servir, facilitamos la comunicación con sus clientes a través de servicios de interpretación con personal altamente calificado y la más alta tecnología a su disposición. De manera remota y de forma inmediata desde cualquier lugar del país, usted puede acceder a Servir para brindar una excelente atención, haciendo de esta una experiencia accesible e incluyente. Porque la accesibilidad ya no es cosa de futuro, de la mano de Servir. Como federación trabajamos para hacer real la inclusión. La unión es nuestra fortaleza. Gracias. Gracias. Gracias.